Hola, ¿qué tal? Soy Andrea y bienvenidos a otro video. Ahora les traigo esta ilusión óptica en esta parte, por si no era muy notorio. El look de ojos que hice es opcional, si lo muestro en el video, bueno, parte, y si muestro cómo empecé el maquillaje desde cero, pero en sí la parte que importa es la parte de la ilusión óptica, la cual es sencilla de hacer. Y bueno, espero les interese este video, que les guste, no olviden darle like y suscribirse al canal, y ahora sí, vamos al video. Hola, si escuchan música, no sé qué hacer al respecto. Es que mi abuelo está abajo y mi abuelo es sordo, pero le gusta escuchar música, entonces está la música muy fuerte, y les iba a decir, aguántense, pero no sé si llega a ser un problema por los derechos de autor. Voy a ver si en edición puedo eliminar un poco de ese ruido, porque se escucha muy fuerte. Bueno, esperemos que no sea un problema. Ahora voy a empezar el tutorial desde el inicio. Ahora también va a ser un look de Halloween, pero no va a ser tanto, va a ser más enfocado en la ilusión óptica. Esto es algo que vi en Instagram y me pareció muy cool, nada más que yo le voy a dar pues mi toque, mi toque personal. Es algo que yo vi en Instagram y me pareció muy cool, y obviamente me encanta cómo lo hizo la artista, la make-up artist, que hizo el look, pero obviamente yo le voy a querer dar mi sello personal. Está. Es de Dress MUA, que es de Make-up Artist. Artist. Y así es. Está muy bonito y siento que no es difícil de hacer para Halloween. En lo personal a mí sí me gusta su acomodo porque siento que tienes un balance visual, es decir, aquí tienes un look hermoso y acá tienes la ilusión óptica, pero no significa que sea restringida, que ahí debas hacer la ilusión óptica. O sea, si tú quieres hacer en la parte de los ojos, en la parte del centro, si quieres, donde quieras. Aquí solo te voy a enseñar cómo hacer al estilo de ese. Obviamente no voy a hacer ese mismo look de ojos, pero así es como me gusta lo acomodo en lo personal. También voy a estar probando algunas cosillas. He estado comprando cosas nuevas y no las he mostrado, así que es momento también de empezar este tutorial. Vamos a empezar por la base, ¿no? Siempre me gusta ponerle un spray. Ya me estoy acabando el Hyder Facial Mist de Skin Lab. Ah, también otra cosa que quería señalar mi hermana, me convenció de que tengo una cajita de Jack y esa es la tapa. De hecho, yo amo El extraño mundo de Jack. Es de mis películas favoritas desde que soy niña y me fascina. Y bueno, tengo esta cajita y también desde hace años tengo una memoria de Jack, que es un muñequito de Jack. Ya no lo utilizo porque es de poca memoria, es de 4 GB. Yo prefiero tenerla ahí de colección y me gusta tenerla ahí de adorno, aunque a veces mis sobrinos piensan que es de juguete. Y también voy a utilizar el Skin Lab Instant Wagens Booster. Este también ya estoy... Ya le bajé un buen, pero porque lo utilizo para todos los días. Todos los días lo utilizo. También ya ha pasado tiempo de mi corte y si se fijan ya me están llegando los... Este video va a ser más como un girl, get ready with me, aunque no vaya a ningún lado. Y bueno, una de las cosas que quería aprovechar para probar ahora es una nueva espoca que compré. Les voy a acercar un poquito. Que es la de Clean Color Beauty Care Microfiber. Dice 1 Makeup Blending Sponge. Que es como las que se hicieron virales gracias a Neki Tutorials, las de Junko, Junko, algo así. Que son como peluditas y esas tienen como una bolsita tipo Ziploc. Y las sacas. Así es como se está viendo el producto. Tiene como esa textura peludita. Que parece peluche y se supone que es muy buena para hacer tu maquillaje. Obviamente Neki Tutorials no probó la de esta marca. Pero me llamó la atención porque no había visto este estilo. Entonces para probarla y comprarla voy a utilizar la que siempre me usa. Que es la de Beauty Creation. Una cosa en el empaque. No me encanta que haya venido una bolsa. Aunque esa se puede reutilizar porque se tiene como el Ziploc. Esa para cerrar herméticamente. Me usa más el botecito de la de Beauty Creation. Porque la guardo ahí fácilmente y siento que nada le pasa. Pero pues bueno. Voy a ir a humedecer esta y ahorita vuelvo. Y me pone nerviosa. Bueno si no funciona eso. Pues solo termino haciendo todo el rostro con mi esponja usual. Entonces es un lado del rostro. Que va a ser este. Lo voy a hacer con esa esponja y este con esta. Voy a utilizar mi base de siempre. Que es la de L'Oreal True Match. Voy a tomar. Ok. Ok. No me dice que se alcanza a ver en cámara. Pero. Bueno ahora me voy a ir con esta mientras hablo. Siento que los pelitos que tiene en la superficie los está dejando en mi rostro. Pareciera que mi rostro es muy peludo cuando lo ves de cerca. Y no. Es los pelitos que va dejando la esponja. Incluso esa esponja se está llenando de los pelitos. De esta. Si ven. Así no estaba esta esponja antes de iniciar este video. No le hice close up. Pero yo estaba segura que no estaba así. Son los pelitos de esta esponja. A lo mejor es como el glitter. Que una vez que lo utilizas queda en todos lados. Pues bueno. Siento que logró. La finalidad del maquillaje. Difuminar la base. Pero no. Me encanta. Siento que deja pelitos por todos lados. Y ahí los ando removiendo. Aparte que siento que las dos están húmedas. Y esta creció en tamaño. O sea, sí está húmeda. Pero en esta siento más el efecto. No sé. ¿Cómo podría decirlo? Del hecho de que está húmeda. La siento refrescante. En cambio esta no. No. Es distinta la sensación. No sé cómo explicarlo. Ahora me voy a aplicar corrector. Vamos a ver cómo le va la esponja con el corrector. ¿Qué es eso? Está dejando los pelitos acá abajo. No se alcanza a ver en cámara. Pero está dejando todos los pelitos. Siguiendo con la otra esponja. Ok. Esta esponja fue un error. Si le empiezo a hacer la esponja así. Los pelitos caen. Esos rollitos son de todos los pelitos. Entonces al momento de difuminar el producto. Esos pelitos quedaban en mi rostro. Se vio horrible. Pero ya luego de haberla tallado un poco. Me quedé con una beauty blender. O una esponja maquillaje tradicional. Así que igual le sirve mejor así sin la microfibra. Pero en sí como esponja microfibra. No funciona. Y ahora voy a utilizar otro producto que he estado utilizando. Y que me ha estado gustando mucho. La paleta Bisú contornador para rostro. Sí me ha estado gustando el tono del medio. Que es medio más amarillento. Medio más amarillento. Es un poco más amarillento que los otros dos. Y también a veces los combina con este. De hasta la derecha. Para asentar mi corrector. Todavía amo el polvo traslúcido. Pero he estado probando este y también me gusta. Ahora sí para el resto de mi rostro. Voy a utilizar polvo traslúcido. Que va a ser el de L'Oreal Infallible Magic Liss Powder. Ya terminé con mis cejas. Y ahora vamos a pasar a los ojos. Que no quiero algo demasiado complicado. Y de hecho quiero. Sorpresa sorpresa. Un delineador gráfico. Es que acabo de comprar. O más bien mi hermana me consiguió. El Matte Sinectur Eyeliner de L'Oreal. En el tono Copper. Que es un tono que no tenía. Y siento que queda perfecto. Como para looks otoñales. Que es la temporada de ahora. Entonces quiero integrar este delineador. A lo mejor combinarlo. Es que estaba haciendo swatches. Y comparando todos mis delineadores de L'Oreal. Siento que estos dos. Que es el de Burgundy. Y Copper. Quedan perfecto. Quedan hermosos. Entonces también. Y igual también me llama la atención. Esta es mi paleta de Revlon. Se llama The Wonder Woman Face and Eye Palette. Que es la de Revlon por Wonder Woman. Y me encantó este tono. También siento que es muy otoñal. Que se llama Perseverance. Perseverancia. Con una brocha plana. O de lengua de gato. Me encantan estos iluminadores. Porque tienen esa. Como siempre me encanta. Que el enfoque sea el delineador. Entonces voy a empezar por tomar. El delineador de L'Oreal. En el tono Copper. Hoy traigo un día muy bueno para mi pulso. Lo que hice fue primero. Me fui completamente con el delineador de Copper. Hice un delineado algo dramático. Algo grueso. Y luego por encima. Pero más cercano a la línea de las pestañas. Fui con el tono Pueblo. Ok. Esa es la forma que más o menos quiero. Eso ya ha sido una combinación con ambos delineadores. Voy a afinar detalles. Hacerlo aquí. Para que este tutorial no sea tan largo. Y ahorita regreso. Así es. Como vamos. Me tardé un poquitín. En hacer esto más. En poner las pestañas. Se me hizo un poco más difícil. A veces batallamos más. A veces batallamos menos. Es igual con el delineado. Hoy fue un muy buen día para delinear. No tardé casi nada en hacer esto. Pero lo que sí. No me quedó totalmente simétrico. Si miro. O sea. Manteniendo mi cara relajada. Este lado está un poco más abajo. Pero. Subo un poquito la ceja. Y ya. Se arregla. Las pestañas son de Amoros. En el número 217. Ya las he usado anteriormente. Y de hecho. Es mi segundo par. Aquí está. Mi primer par. Me gustó mucho ese estilo. Pero en esta ocasión. No sé por qué batallé un poquitín. Me hacen ponerlas. Y bueno. Voy por la parte de abajo. Tengo ganas de hacer un patrón con puntos. Con esos dos colores. Entonces. A ver cómo va eso. Me volví un poco loca con el delineador. Empecé a hacer puntos randoms. Y luego ya hacía como que manchas. Presionaba más la brochita. Hacia mi piel. Y así es como quedaba. Me agrada. Siento que queda más como si fueran lágrimas. No sé. Estoy obsesionada con las lágrimas. Porque también hice llanto de arco iris. Pero siento que se ve cool. Me agrada. Me agrada. Esta parte no es totalmente necesario. Hagan el look que quieran hacer. No es porque quise probar otra vez delineadores. Y ahora primero haré la parte de la ilusión gráfica. Y luego haré qué puedo hacer en esa parte que va a quedar libre. Que son mis mejillas. Y primero tengo que ver cuánto espacio va a quedar. Entonces voy a irme a la parte principal del tutorial. Que voy a hacer Halloween. Para eso necesito mis delineadores. Que por el momento tengo el de Maybelline Master Precise All Day Liquid Liner en Black. El de Bisú Plumín Delineador Mate en Negro. Negro Mate, así se llama. Y el de Elf Intense Ink Liner en Black. Black es Black. Había dicho el empaque. Entonces me voy a ir directamente con esto. Creo que aquí lo importante es que sí debes dejar un espacio más grande entre cada cuadrito o mancha. Porque el sombreado para este look va a ser muy importante. Y aquí estoy yendo con cotonetes y un poco de desmaquillante. Para separarlos un poco. Ok. Del primer de LA Girl. No me lo acabé. En el de Calabaza. Y de hecho fui a buscarlo para comprarlo. Pero eso lo encontré en White. Y yo necesito el negro. Entonces estoy sacándole sangre. Con delineador líquido. Si es que le sobra. Yo no quiero gastarme los que tengo completamente en esto. Pueden utilizarlo. Pero yo voy a utilizar esto. Agarré el mango de una brocha que fuera delgado. Y es raro decirlo. Pero lo estoy aplicando con el mango de la brocha. Voy a rellenar todos estos. Y ahorita seguimos. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a ir con los bordes. Con el delineador de Middle. Ahora voy a sentar esto. Con la sombra negra de Bisú. De la paleta de colores de mi tierra. De Tlaxcala. Si vieron mi vida pasado que... O no sé si es el antepasado. Bueno, para mí es el pasado. Porque lo acabo de subir. El de Calabaza. Es el mismo proceso. Tengo que sentar todo esto para que no se mueva. Y ahorita seguimos con el bronceado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a tomar un poco los bordes. Porque con la sombra fui un poco descuidada. Y bueno, limpio un poco los bordes. Y agente con sombra. Y ahora lo que voy a hacer es sombrear. Entonces voy a tomar el tono. Para no cambiar de paleta voy a seguir utilizando esta. Y voy a utilizar de hecho este tono. Es el tono café de la paleta. Es totalmente mate. No tiene nombre. Bueno, entonces vamos a decirle tono café. Y vamos a utilizar varias brochas. Acabo de comprar una que quiero utilizar. Que es de Amores. Es de doble lado. Es decir, un lado tiene una brocha súper fluffy. Bien bonita. Y la otra tiene... También es ligeramente fluffy. Ay, no me alcanza a ver. Bueno, creo que hay más o menos. Y... Pero es para detalles precisos. Entonces... Le traigo los dentes. Entonces voy a utilizar esto. Terminé lo que estaba haciendo con la sombra. Y me di cuenta que mi cámara dejó de grabar. Porque se llenó la memoria. Eso está pasando. También me pasó con el de calabaza. Porque me tomó mucho mi tiempo. Para ustedes, al menos, hasta ahorita el tiempo de mis videos no se veis afectado. Y para ustedes, pues puede ser que lo vean en cuestiones segundos o minutos. Pero para mí sí es más tiempo. Entonces por eso se me llena la memoria. Tengo que vaciarla. Pasar los archivos. Y otra vez grabar. Y bueno. También me cambié de blusa. Es que siento que el look de ojos es muy cálido. Es muy otoñal. Es color burgundy. Y copper, que es bronce y borgoña. Y siento que la blusa, que me encanta, era tie-dye. Pero eran colores blanco y negro. Y siento que no queda tanto con el feeling del look de ojos. Entonces me la cambié por esta, que también me gusta mucho. Y ahora sí, más de cerquita voy a seguir con el sombreado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar entre la combinación de Smaury Pans y Rebel. Son todos los cafés los que quiero un poco más claros que el que utilicé para difuminar un poco este bronce. Y voy a decir, este sombreado. Entonces voy a tomar un poco de estos dos. Y difuminar un poco hacia afuera. Y ahora con una sombra mate clara, la que ustedes quieran. Yo por no cambiar más de paleta me voy a quedar con la misma. Voy a utilizar esta de Bisú. Voy a ir cerquita de los espacios negros. Y bueno, este sería el look terminado. Es que hay algunas personas que prefieren que el maquillaje de Halloween no sea tan Halloweenesco. Es decir, que no sea tan exagerado, tan artístico se podría decir. Entonces me parece una buena opción. Porque todavía tienes elementos que podrían considerarse glam o de maquillaje social. Que es el delineado, el look de ojos que tú decías hacer. No es necesario que hagas esto. Pero también tienes tu parte que es como más artística y no es difícil de hacer. Yo pues me tardé. Pero porque a mí me gusta tardarme. ¿Cómo le decía? Yo disfruto el proceso. Eso yo a mí me gusta hacer cada línea conciencial. Pero en sí, esto no es difícil. No es algo de otro mundo. Y esto es como ustedes prefieran. Es decir, no necesariamente tiene que ser aquí. La ilusión puede ser nada más un pedazo en la boca. Puede ser más restringido. Puede ser medio en la cara. Puede ser en la frente si gustan. Es a su elección. Entonces, espero les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Adiós.